Hola a todos, yo soy Whitefunny y el día de hoy les vengo a traer este nuevo unboxing o video también de esta marca que se llama Makeup Box Cosmetic Podemos ver este video así frente a ahora de este maquillaje Te hice los colores y todo Son cuatro los labiales que vienen en este paquetito El precio de estos cuatro labiales mate Es de 200 pesos Ok, estos cuatro labiales mate son de muy 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 larga duración En serio, demasiada larga duración Como les decía, yo soy morenita La verdad es que pues no todos los colores me van a quedar obviamente Pero el que siempre me queda o el color que pienso que me queda mucho Es este, que es como color vinito, no sé Que más o menos es como este que está aquí en esta imagen Que es el número 13 en Asti Nonagón Es el color 13 Y es el color que a mí me encanta usar Ok, vamos de 13, 12, 11 y 10 Es un empaque así como los labiales Y sale así Y acá arriba tiene el número Entonces, este es el 12 La verdad es que el empaque es diferente a todos los que he visto Y la verdad me sorprendió porque están bastante bien Están muy padres, me encantaron Ok, primero me puse los colores Este, aquí están Este es el que les digo Este es el 13, 12, 10 y 11 Como podemos ver el 11 casi no se me ve porque soy morenita Si vas a comer algo así como que grasa o algo La verdad es que te queda como una sensación extraña en los labios Te pones de esos humectantes Este, la verdad es que sientes muy feo y se te arruina Entonces te lo tienes que quitar todo y volverte a poner Pero ahí en fuera todo está bien Lo que viene siendo tomar agua y cosas así No, no deja marcado Al menos de que si te mojes un poco los labios Si deja un poco pero es casi nada, en serio Este, voy a empezar Intentando correrlo Para que vean que no se me queda nada Ok, estos todavía tienen un poco Si se ve que están cremositos Esto lo voy a correr poquito Para que Para que se sequen más rápido, ¿no? O sea, obviamente que cuando todavía no está seco Obviamente te va a dejar marcado Y se te va a correr El de arriba en oveja no tengo nada marcado No se quita Ya es cuando lo tengo Ya te hiciste un tatuaje permanente El de abajo igual No se corre ni nada Este Todavía no se sequen estos dos No, todavía no se sequen Todas se sienten cremositos Entonces Bueno, ahí está la prueba Ahora vamos con el papel Ay, me corté Me raspé Para que vean que lo estoy haciendo con fuerza Ok Como podemos ver Lo estoy dando fuerte En serio Y se corrió así Mega Poquitititito Y aquí se quedó marcado Nada Y eso que fue con fuerza Ok Ya tengo agua en mis manos Y vean Sin miedo Ok Vamos con el siguiente producto Que este producto Pues son unas sombras Viene así en un empaque Blanco Acá tiene sus Su página de internet Facebook Y Instagram Ok Aquí igual vienen Las sombras Son 35 Sombras Para ojos Obviamente Y igual Tienen unas etiquetitas Para Como que Para cerrado De seguridad Algo así Igual Con la página Facebook Y Instagram Vamos A abrirlas Ok Siendo sinceros Hice un poco de trampa aquí Porque ya las había abierto Porque no me pude esperar Ok Estas son las Las sombras Estas son las sombras Vamos A abrirlas Estoy un poco nerviosa Lo siento Ok Nunca pensé Que haría Un unboxing De maquillaje En mi canal En serio Nunca lo pensé Bueno Estas Son las 35 sombras Que escogí yo Están muy Muy bonitas La verdad Estas sombras Tienen un costo De 350 pesos Y la verdad Es que Si lo valen Esta paleta Se llama Smokey A Nude Café También vienen Unos colores Que son como que Warm Fríos Así dice Están aquí En la página Ok Para comparar Más o menos De La De la medida Que tiene Cada De estas cositas Es de Una moneda De 5 pesos Más o menos Es un poquito Más grande La sombra Que la monedita Aquí vamos A retirar La moneda Y vamos A quitar El protector Ok Es así No las he probado En mi Vamos a ver Ok Son Demasiado Pigmentadas De eso Nada más Pasé Levemente El La brocha Para poderlo Poner Y La verdad Es que Con ese poquito Quedó Bastante bien El color Que es así Como un grasecito Con Brillantina O Brillantes No sé Como les digan Ustedes Brillitos Cosas así Ahora vamos A probar A ver Vamos a probar El negro Ok Este sí Le di con fuerza Aquí podemos ver El pincel Sí quedó Bastante Ok Ok Aquí podemos ver Sí quedó Bastante Puesto Oye El gris Se ve bastante Bonito Bueno Esto es todo Por mi video Perdón Si es demasiado Largo No sé Ustedes Qué les pareció En el video Cómo se les hizo Si ustedes han probado Esta marca Pueden dejar comentarios Diciendo Sus experiencias Y cosas así Porque pues bueno Este video Fue mi propia experiencia Lo que a mí me pasó Como yo lo sentí Y como a mí me quedó Entonces A otras personas Puede ser muy diferente Otra vez Los labiales Que la verdad Es que están Bastante padres De hecho Creo que no lo abrí Es así A mí me gusta Me gustaron Bastante Entonces Coméntenme Si ustedes Adquirirían Estos Estos Productos Y todas Estas cosas Les voy a dejar Un link Les voy a dejar Un link En la descripción Por si gustan Conseguir estos Productos Tiene muy 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 poquitas Este Reviews Pero Bueno Aquí está el video Para que ustedes Se den cuenta Que esta marca Existe Y que es muy Padre La verdad Es que Yo nunca había Escuchado hablar De ella Pero la verdad Es que si Me dejó Con un buen Sabor En la boca A pesar de no hacer Comida Y pues bueno Este es mi primer video Con maquillaje La verdad Es que no soy Experta Y ni siquiera Soy fanática Ni nada Tengo bastante Maquillaje Pero la verdad Es que no El maquillaje Casi no es lo mío Entonces Simplemente me maquillo Y ya No conozco De marcas Ni nada Pero Pues Estas cosas Me gustaron mucho Y obviamente Los voy a Seguir usando Bastante No solo Para el video Ya que La verdad Están muy bien Bueno Eso es todo Por mi parte Muchas gracias Por ver este video Espero que hayan visto El video hasta el final Y si vieron el video Hasta el final Les quiero agradecer Bastante Ya que pues Como les digo Es mi primer video Acerca de maquillaje Bueno Ahora si ya 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 me despido Muchas gracias Por ver este video Yo soy Whitefunny Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias.